Porque somos la diferencia, y tú lo sabes, para tu corazón, inspiración, y ritmo, desafío, sí, el sol, sol, sol Música Ya no te pienso más soportar, tantos engaños que me has hecho, si nunca, nunca te reclamé Es porque no te creí capaz, pero todo cansa en la vida Ya no me importa lo que hagas, ya no me duelen tus engaños Si ya no me amas, ¿qué haces aquí? Porque no te largas de una vez, el daño que me has causado, ha terminado con este amor Si no te odio es de pena, por ser así nadie te amará Con el tiempo te darás cuenta, que no debiste hacerme llorar Si todo lo que hice fue amarte, quito porque me traicionaste Yo solo te pido, lágrate por favor ¡Denis Guerrero! Esta es una paz de inspiración ¡Banderúne el mundo! ¡Santan Pique Sin Rú, siempre está conmigo! ¡Santan Pique Sin Rú, siempre está conmigo! Ya no te pienso más soportar, tantos engaños que me has hecho Si nunca, nunca te reclamé, es porque no te creí capaz Pero todo cansa en la vida Ya no me importa lo que hagas Ya no me duelen tus engaños Porque ya me olvidé de tu amor Si ya no me amas, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te largas de una vez? El daño que me has causado Ha terminado con este amor Si no te odio es de pena ¿O será si nadie te amará? Con el tiempo te darás cuenta Que no debiste hacerme llorar Si no te odio es de pena ¿Por qué no debiste hacerme llorar?